El primero, el primero es este. Mira, sospecho que esta colección estaba en fascículos inicialmente, de estos que en otro tiempo vendían también en las... en las puestos de periódicos y luego los encuadernaban, no sé. En todo caso es una compilación del año 62 de la editorial Codex, que fue un descubrimiento quizá azaroso, ¿no? Raro. Mi mamá leía muchas novelas, digamos, como de suspenso, ¿no? Lo que en los años 70 habría sido el equivalente de, no sé, de Tom Clancy o de Dan Brown, ¿no? Y me fui encontrando con libros que había ahí en la casa, sobre todo los que estaban más al alcance de la estatura de un niño, los que estaban en los estantes de abajo, y ahí fui empezando a leer por mi cuenta. Empieza con una sección de historias rusas antiguas, la bruja que estaba en una cabaña sostenida por una pata de pollo, o la otra bruja que tenía a sus dos hijos, que uno era el sol y el otro era la luna, o el día y la noche se perseguían constantemente, la princesa rana también. Curiosamente, en una autobiografía de Isaac Asimov, un escritor de ciencia ficción de origen ruso, venía el relato de que él se enteró leyendo revistas de que existían los escritores, esta gente que hacía las historias, los cuentos, y yo me enteré ahí también, digamos, ahí supe que existía tal profesión, y desde entonces me interesó. Era eso, dibujar cómics. La familia estaba totalmente opuesta a que estudiara cualquier cosa así, porque decían que de eso no iba yo a vivir, que de eso iba a ser un desperdicio de tiempo, que iba a trabajar. Hice una carrera no humanística, una carrera técnica, como una especie de forma de complacerlos. No me fue mal, saqué buenas calificaciones y todo, pero en cuanto pude, en cuanto terminé la carrera volví a hacer lo que yo quería, tan rápido como me fue posible. De este libro salieron un montón de cosas, un montón de asombros, de maravillas. Quizás si hubiera encontrado otro libro, algún libro que hablara de otra cosa, de todas maneras me habría fascinado, pero habría escrito cosas totalmente distintas, pero me tocó en suerte un libro de historias fantásticas. Y este libro, junto con varios otros que vinieron después, tuvo que haber influido muchísimo en todo lo que me pasó, en todo lo que terminé por hacer. Creo que es como los grandes errores que cometí. Podría haber sido un poco más firme, podría haber comenzado con más fuerza y más rápido a hacer lo que realmente quería y, quién sabe, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero hasta el momento he podido mantenerme en este camino y eso me, por lo menos me conforta, por lo menos me fortalece, diría yo. Yo creo que la mayor parte de la gente que trabaja en esto, en cosas afines a esto, tarde o temprano llega a un periodo de dudas o a muchos de ellos. Porque además eso es lo que de alguna manera también se convierte en el motor del trabajo. La duda, la dificultad, el padecimiento por muy pequeño, por muy niño que pueda resultar. Yo creo que la escritura, como quizá el resto de las artes, es de alguna manera una forma que le damos como especie a nuestras dificultades, a nuestras desajustes. Creo que así sucede. Si estuviéramos todos perfectamente ajustados, perfectamente integrados, no haríamos nada de esto. Nos dedicaríamos a, a quién sabe qué, a continuar existiendo, a producir insumos. Y no va a crear estas cosas raras que quieren decir quién sabe qué cosa, que sugieren quién sabe qué cosa.